Al realizarse una nueva sesión plenaria en La Rioja del Parlamento del Norte Grande, el vicegobernador de la provincia se reunió con legisladores que representarán a Tucumán para establecer ideamientos claves. Cuando nosotros hablamos de una región, hay muchas problemáticas que son las mismas para la región. Y en tanto y en cuanto el Norte Grande entendamos que todos tenemos que estar unidos para pelear y luchar y llevar adelante las propuestas que necesitamos como región, seguramente vamos a conseguirla. Para lo que hemos estado trabajando, desde las distintas bancadas, todos juntos con la mirada puesta en Tucumán, para poder llevar al Norte Grande, a este Parlamento que va a ser en La Rioja el próximo jueves y viernes, realmente todas las preocupaciones que vemos como tucumanos, que podemos llevarlas adelante si es que nos unimos todos a la región. Venimos trabajando en muchas iniciativas, hay 12 comisiones priorizando de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra situación, a nuestro clima, a nuestra producción, nuestras asimetrías en este país tan grande que tenemos, con acento en el federalismo y con este espíritu de unión, para hacer propuestas superadoras y que nos posibiliten también que desde Buenos Aires y donde se toman las decisiones del Gobierno Central, sea tenida en cuenta la realidad especial que tienen estas provincias. Así que dentro de lo que va a ser el trabajo en estos dos días muy intensos en La Rioja, vamos a priorizar aquellas cuestiones que nos convengan más como provincia en este momento.